Verás, auquera argía et agarbiada. El domingo, ¿qué hay que votar? Verde PNV, verde Partido Nacionalista Vasco, verde el color de la esperanza, del equilibrio, del progreso y de la felicidad. Porque llevamos más de 100 años de trabajo y compromiso y eso nos avala. Más de un siglo llevando la voz vasca a Madrid, una voz que no solo se oye sino que se escucha. Es lo único que nos mueve. El domingo llenaremos las urnas de papeletas de Eusco Alder y Gelsalea, Partido Nacionalista Vasco. Votó verdea.